Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues, a mí toca, bueno, hoy tengo el honor de presentar al don Andrés Sosono Hondo, quien es, como seguro que saben ustedes, el actual secretario general del Partido Convergencia para la Democracia Social. Además de ser secretario general del CPDS, es también jefe de estudios de la UNED en Malabo. Es licenciado en Ciencias Políticas de la UNED y sociólogo para la computencia. Ha trabajado como consultor nacional para el Banco Mundial y también para las Naciones Unidas en varias capacidades. Como seguro que tiene mucho para decir y mucho que decir y como, bueno, para que tengamos tiempo para discutir un poco después, ya le voy a dejar la palabra. Muchas gracias a los señores organizadores, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por darme este honor de ser presentado por Jeffrey. Y, sobre todo, muchas gracias por permitirme participar en este gran acto de celebración de los 50 años de Guinea Ecuatorial como Estado independiente. Cuando me escribió Juan Aranzales, planteándome la posibilidad de que lleve un guinero aquí a este acto y que hablase de guinero en el cincuentenario de nuestra independencia, se me ocurrió venir a plantear un tema, bueno, yo creo que muchos no estarán de acuerdo, un tema que es el tema del populismo. Se habla del populismo en Europa, se habla del populismo en América Latina y creo que también se puede hablar del populismo en África, ¿por qué no? Y la charla que vamos a tener, que voy a dar, es una especie de reflexión que quiero compartir con ustedes, una reflexión que nace de mi doble experiencia personal. La primera experiencia personal me viene de ser hijo y sobrino de personas que lucharon por la independencia de Guinea Ecuatorial. Cuando se producen los acontecimientos que dan lugar a la independencia, no me refiero a la conferencia constitucional, a las campañas electorales y a las elecciones en sí de 1968, yo tengo siete años. Entonces, a esa edad, teniendo en cuenta la efervescencia política que tenía lugar en el país, en mi pueblo, en efecto, yo seguía muchas de las cosas que ocurrían. También tengo experiencia por formar parte de un partido político que viene luchando contra la dictadura en Guinea Ecuatorial desde 1990. Todo lo que vi siendo un niño en 1967-1968, los primeros años de Macías, el desarrollo del régimen de Macías, y lo que, bueno, llega el régimen de Macías, y lo que estoy viendo en otros países me hace pensar que en Guinea se vivió la primera experiencia de populismo con Macías. Aquí no pretendo dar lecciones de lo que es el populismo. Seguro que aquí habrá gente que sepa mejor del populismo que yo, porque además el populismo es un fenómeno muy actual que ha merecido y merece la atención de muchos intelectuales, no solamente del continente americano, como la clau, sino también de Europa. La experiencia, bueno, me hace ver, me hace ver que no solo Macías, sino también otros guineanos han podido utilizar el populismo. No voy a meterme en las diferentes teorías que se han dado sobre el populismo. Tengo que decir que mi intervención no es tanto académica. No, mi intervención es fruto, repito, de mis experiencias, es fruto de mi observador de la política de Guinea Ecuatorial. Por eso asumo como elaboración mía propia todo lo que voy a afirmar, todo lo que voy a sugerir en relación a Guinea y en relación a otros países africanos. Bueno, el populismo tiene dos versiones, una es positiva, la de los que entienden el populismo como este movimiento que tiende a luchar por el empoderamiento de las clases sociales más desfavorecidas, el poder para el pueblo y en la lucha contra las élites de poder y las élites económicas. No es esta definición la que me interesa aquí, a los efectos de cómo quiero enfocar el tema. El sentido que me interesa es el sentido peyorativo. El populismo, tengo que decirlo, es una estrategia política, no es una ideología, como pueden serlo el fascismo, el liberalismo, el socialismo, etc. Es una estrategia, y es una estrategia que consiste en proponer soluciones aparentemente fáciles a problemas muy difíciles que afectan a los ciudadanos. Los populistas estudian muy bien cuál es la situación política y social, porque hay que decirlo, el populismo y el fascismo no encuentran su caldo de cultivo en sociedades que están en aguda crisis política y social. No sé si alguien compartirá esa opinión conmigo, pero yo entiendo, creo que el fascismo es la expresión extrema, es la manifestación extrema del populismo. He dicho que proponen soluciones muy fáciles. Estudian lo que quiere el pueblo, lo que quiere oír el pueblo es lo que dicen. Y también tengo que decir que el populismo se desarrolla o puede tener éxito, tiene éxito en sociedades donde se respetan las reglas del juego democrático. Es decir, donde los ciudadanos tienen el derecho del voto, pueden votar y que su voto tenga o tenga el resultado que esperaban. Es decir, que el resultado expresado en las urnas se respete. Donde no existen estas condiciones, es decir, donde no hay democracia, donde no se respetan las reglas, es muy difícil que el populismo prospere. El populista se presenta como el redentor de los humildes, construye un relato de los hechos y sobre todo intenta encontrar, construye un relato de los hechos y encuentra un supuesto culpable de la situación. Este culpable es el que presenta al pueblo y este culpable es el objetivo abatir por el populismo. El populismo también puede surgir cuando hablamos de crisis políticas agudas, pero esas crisis pueden ser de diferentes índoles o pueden ser causadas por muchos fenómenos, ya sea, por ejemplo, en las luchas de liberación nacional, puede ser en las luchas por los procesos de democratización, sobre todo en el caso de los procesos estancados, como ocurre en la práctica totalitaria de los países de la África Central. Pero, ¿qué es lo que provoca el populismo? ¿Por qué en un momento determinado aparece el populismo? Como he dicho, no, tiene que haber una crisis sociopolítica aguda y larga, ¿no? También puede, tiene que haber una situación de tensiones en las luchas, en las luchas por la liberación, en la lucha de liberación nacional o en las luchas por la democratización de los países, como es el caso que ocurre en Guinea Ecuatorial, en la República del Congo, Congo-Brazzaville, en Centroáfrica. El caso de Centroáfrica es un poco diferente, ¿no? Muy diferente porque ha habido guerras, ha habido guerras, golpes de Estado, y cuando ha llegado el momento de votar, ¿no?, los ciudadanos han tenido la libertad de votar. No quiero hablar del populismo en Europa, ¿no?, porque, bueno, todos sabéis las razones, ¿no?, sobre todo el populismo actual en Europa, ¿no?, que se ve motivado por las crisis migratorias, por el quebrantamiento del Estado del bienestar social, el empobrecimiento de las clases medias, el empobrecimiento de las clases trabajadoras, etcétera, etcétera. Pero, como digo, en nuestros países, ¿no?, una grave crisis económica y política debida al arraigo de las dictaduras que conocemos que existen en nuestros países, ¿no?, son y pueden ser causa del populismo en la actualidad. Pero en la preindependencia, vemos, como diré más tarde, vemos cómo es la situación, ¿no?, la situación también es de crisis política, también es de crisis social, ¿no?, porque desde el momento en que un pueblo se levanta para luchar contra la opresión colonial, ¿no?, hay una... esto demuestra que hay una situación de descontento en el país, hay una situación de crisis política, hay una situación, bueno, de crisis social. Características del populismo, ¿no?, sobre todo, cómo se presentan en nuestro entorno. En primer lugar, el populismo es anti-intelectual, el populismo es anti-intelectual, y en eso coincide, y coinciden muchas cosas con el fascismo. El fascismo construía unas teorías, ¿no?, por ejemplo, de la superioridad racial, que científicamente no se podía sostener, pero hacían todo lo posible por convertirla en una teoría científica. Y siempre miran aspectos emocionales. Hay un anti-intelectualismo en el populismo. En el caso de Guiné, pues desde la época de Macías, se iba contra los intelectuales. Una de las acusaciones contra Atanasio, por ejemplo, el líder del monarije, era que presumía de ser intelectual. Y esto caló, caló en gran parte de la sociedad guineana. Bueno, es que si Atanasio se cree intelectual. ¿Cree que con eso va a gobernar Guiné? Una cosa es la política, otra cosa diferente es la ciencia, ¿no? Decían, ese carácter anti-intelectual del populismo hace que también tenga, el populismo tenga éxito en sociedades, digamos, que no, bueno, que no tienen un nivel, digamos, cultural, un nivel de cultura política desarrollado. En Guinea, de hoy, y en la Guinea, en la Guinea de hoy, y en la Guinea de la preindependencia, ¿no? Os podéis imaginar cómo era la población, que no sabía ni lo que era un partido político, ni lo que era la democracia, ni en qué consistía el fuego de los partidos políticos, el fuego político, no lo entendían. Ahí, ahí, casos, ¿no? En lo, bueno, siempre hablamos de, 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 del caso de Guinea, pero también hay, hay otros casos, ¿no? En los que, el nivel intelectual es superior, ¿no? A, al de Guinea, incluso, ¿no? En sociedades que pensamos que han alcanzado un nivel cultural y un nivel de civilización, ¿no? Superior, y que, bueno, pueden verse sucumbidos ante el empuje del populismo. La erupción del populismo, y es otra característica, siempre supone un retroceso en el proceso político, ¿no? Porque supone una ruptura y un, y un cambio en el orden político existente hacia un empeoramiento del proceso político del país. ¿Por qué? Porque si no consigue alcanzar el poder, ¿no? O va a cambiar muchas cosas, va a empeorar la situación, por ejemplo, puede ser de la lucha política. Pero si alcanza el poder el populista siempre tiende, ¿no? A destruir las condiciones, la legalidad, las leyes, etcétera, etcétera, de las que se sirvió para alcanzar el poder. Es decir, el populismo utiliza la legalidad existente para alcanzar el poder, para luego acabar con esa legalidad y establecer un sistema autoritario en el país. otra de las características del populismo es el uso sistemático de la mentira y la desinformación para desacreditar al rival político. el populismo falsea los hechos, los terciversa, ¿no? Y utilizando su capacidad, ¿no? su gran capacidad de comunicación con las masas, pues, consigue transmitir y convertir en realidad las mentiras que construyen. Sobre todo en estos días de la llamada, ¿no? La era de la posverdad, ¿no? Cuando hay una expansión del uso de la tecnología de la información, ¿no? Con la influencia de las redes sociales donde uno desde su casa no puede grabar un vídeo un audio y difundirlo a miles de personas, ¿no? Sin siquiera dar la cara, sin siquiera decir desde dónde emite la información. Sí, hemos dicho que el populismo tiene otra característica y es que para obtener el poder lo puede hacer únicamente en una sociedad donde se respetan las reglas del fuego, en una sociedad donde hay libertad del voto, ¿no? Porque si no, el populismo no llega al poder, sino es a través de las urnas. también ocurre que en torno a los movimientos populistas, a partidos populistas y a líderes populistas, ¿no? Suelen nacer organizaciones, organizaciones de jóvenes, ¿no? Que, bueno, que en realidad suelen terminar siendo organizaciones paramilitares, ¿no? Que tienen el papel de, bueno, ellos entienden que van a ser los futuros guardianes del régimen, ¿no? Esas organizaciones paramilitares también suelen actuar de fuerza de presión, de fuerza de intimidación, ¿no? En el proceditismo político al favor de su partido, a favor del partido populista. La aparición de esas organizaciones puede ser espontánea, ¿no? O también se pueden aparecer de forma programada, ¿no? En Alemania fueron, bueno, personas con formación militar, expertos, ¿no? Fanáticos simpatizantes del nazismo en los que preparaban a las juventudes hilerianas, ¿no? O las SS, por ejemplo, que terminaron en las, quiero decir, la DSA, bueno, que terminaron en las SS, ¿no? Eran personas con formación militar que organizaban y adiestraban a esos chicos. Pero en el caso nuestro, ¿no? Sobre todo en el caso de Guinea, no fue así. En el caso de Guinea hubo una organización o, en un principio no, no tuvo nada que ver con lo militar, pero que después acabó convirtiéndose en una fuerza militar, ¿no? Me refiero a la, a las juventudes en marcha con Macías. Es una característica de, el populista necesita, ¿no? No solo una organización fuerte, ¿no? Sino también una organización de jóvenes, ¿no? No que termina siendo para el militar, para las funciones que he dicho. Esos jóvenes creen que cuando llegue el cambio son los que tienen que ocupar el puesto que ocupan los guardianes del régimen que quieren combatir. Utilizan la presión, la intimidación. ¿No? Como veis, hay muchas similitudes con, con, con el fascismo. Porque, además, el partido populista siempre cuenta con un líder mesiánico, el Redentor. de los pobres. Sin este líder, sin este gran líder galvanizador de las masas, el salvador del país que viene a solucionar, a resolver los problemas, o la juan, a resolver los problemas, pues, el movimiento populista no puede, no puede ser fuerte, no puede alcanzar sus propósitos. Otra de las características del populismo es que no irrumpe de la noche a la mañana. Para mucha gente, sí, mucha gente puede creer que el populismo ha irrumpido en dos días. no, el populismo entra de forma sigilosa, de tal manera que no le damos importancia, incluso el populismo, el populismo nos causa, no, el líder populista nos causa risas, mofas, no, porque pensamos que no puede llegar lejos. ¿Por qué olvidamos que su mensaje no es para los que entienden, los que le conocen? Su mensaje es para un público más grande, ¿no? Un público dominado por personas que, bueno, están decepcionadas por la situación, ¿no? O porque quieren un cambio político casi, casi a cualquier precio. Entonces, los que no pensamos igual, no nos tomamos en serio al populista cuando empieza, ¿no? Hombre, hay un caso en Estados Unidos, ¿no? Incluso la gente de, la propia gente del Partido Republicano, no, no, no se dio cuenta de que Donald Trump ya estaba a 50 kilómetros delante de ellos, no se dieron cuenta, muchos se burlaban, ¿no? Los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pero el señor Trump paso a paso, sigilosamente, no empezó a acaparar la atención de todo el mundo, ¿no? Como ocurrió con Macías. Macías en la conferencia constitucional, ¿no? Provocaba risas con muchas de sus intervenciones. La gente se veía, incluso era un gracioso en la conferencia constitucional. Nadie le tomaba muy en serio. Como puede ver, yo creo, yo creo que el el populismo es el fascismo en la mínima expresión, en la mínima expresión del fascismo, el populismo. Pero vamos a ver, ¿no? Esta charla va a sobrellinar, aunque mencionaremos algunos otros ejemplos del continente africano, si nos da tiempo. Y yo creo que la primera y más trágica experiencia del populismo en Guinea Ecuatorial tiene un nombre propio, ¿no? Y es Francisco Macías en Guema Villogo. Hablaré más adelante de él, Macías, gracias al populismo. Otros lo entenderán de otra manera. ¿Gracias a qué? supo elaborar un mensaje totalmente falso para llegar a un público que no era capaz de leer el mensaje y ver la viabilidad de las promesas de Macías. Esto le permitió a Macías acceder a la presidencia de la república de Guinea Ecuatorial. Algunas de las causas que hemos dicho del populismo también se dieron en Guinea Ecuatorial antes de 1968, se dieron en la Guinea de la preindependencia y creo que estuvieron también en el origen de la lucha por la independencia de Guinea Ecuatorial. Guinea luchó por la independencia no solo porque los otros países del entorno iban alcanzando la libertad, sino también por lo que sucedía las maneras y el comportamiento de los colonialistas. Yo creo que la independencia, la llegada de la independencia a otros países simplemente lo que hizo fue animar a los guinianos y hacerles ver que era posible que los guinianos también fueran independientes muchos los libros de historia de geografía que yo leí cuando era pequeño yo recuerdo que nos nos decían que Guinea Ecuatorial era el país con mejores niveles de vida de toda la África central esto nos decían la educación la sanidad la vivienda el empleo etcétera etcétera yo leí yo leí hasta nos hablaban de bueno incluso hablaban de en aquel libro no recuerdo hablaban del complejo hospitalario de Bata uno de los mejores de África nos decían y todo el mundo dijo eso que Guinea era el país que tenía el mayor nivel de vida de África con la renta per cápita una de las más altas eso nos decían incluso algunos llegaron a decir que Guinea era la pequeña suiza de África si eso es así pero los que han estudiado la situación económica de Guinea ecuatorial la situación económica en la independencia no lo ven así porque bueno ofrecen datos estadísticos muchos han estudiado muchos españoles y podemos presumir de que Guinea tiene documentos escritos ahora muchos estudiosos y tenemos que agradecérselo muchos estudiosos españoles han contribuido a arrojar mucha luz sobre la situación de Guinea ecuatorial antes de la independencia pero también guineanos como Fernando Abá que escribió un librito muy interesante hace tiempo que hablaba de las condiciones de vida de los guineanos no hablaba de la renta per cápita de la guinea de entonces y decía la renta per cápita de los españoles era de 1.463 dólares en la isla de Fernando europeo 1.463 dólares y en Río Muni 1.354 dólares dicho de otra manera pues había una gran diferencia ¿no? en la renta en la riqueza entre las dos provincias de Guinea ecuatorial de entonces pero hay otros datos otros estudios que no tengo aquí que ven como frente a estas dos rentas per cápita ¿no? por ejemplo la de los nativos guineanos de la isla era de tan solo 70 dólares frente a los 1.463 dólares de los españoles residentes en Río Muni la cifra era mucho más baja ¿no? ya que era de 58 dólares de renta per cápita para los guineanos y 1.354 para los españoles en cuanto a la tierra ¿no? por aquel entonces el medio de producción más importante al ser guineo un país exclusivamente agrícola ¿no? los europeos españoles portugueses ¿no? representaban el 3% de la población pero disponían del 70% de la tierra cultivable del país en cuanto a la salud yo creo no había no había atención primaria de salud he dicho que nací en el año 61 y en el año 68 yo recuerdo que había que recorrer kilómetros muchas veces a pie para llegar al primer hospital había hospitales en las cabeceras del distrito ¿no? pero para llegar hasta allí no había mucha accesibilidad incluso muchos guineanos de los distritos o fronterizos como Micomisen Ebiín Mongomo ¿no? se curaban en clínicas cameronesas y y en Gabón también incluso incluso casos que necesitaban intervenciones quirúrgicas complicadas se trataban en en Camerún y esto lo he sabido no hace mucho ¿no? leyendo la novela de una española que se llama no sé si Amalia o Amelia Pedreño ¿no? que escribe un una memoria de su suegro que estuvo en Guinea ¿no? y allí cuenta que un hermano de él sufrió un gravísimo accidente de tráfico en Santa Isabel en el hospital no había manera de operarle y se tuvo que fletar una avioneta para llevarlo a Duala estamos hablando de principios de los años 60 es decir tampoco estábamos tan bien a nivel de 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 bueno en la educación sí se construyeron escuelas unitarias así así la llamaban escuelas unitarias en los en los poblados grandes ¿no? pero aún con eso los niños muchos niños recorrían al día kilómetros para llegar a las escuelas tenían que hacer kilómetros para llegar a las escuelas terminaban lo que era lo llamaban nivel ¿cómo lo llamaban? daban un título de estudios elementales sí pero de ahí bueno había un bachillerato laboral que creo que acabó en bachillerato de enseñanza media que fue posterior pero había una escuela superior que era el nivel de formación a que podía acceder un dinano la escuela el nivel de la escuela superior era el nivel de bachillerato elemental la escuela superior formaba a maestros y administrativos administrativos capaces de ejecutar ¿no? las decisiones administrativas administrativos capaces de ejecutar las decisiones de sus jefes pero nunca formaron al dinano para poder tomar decisiones y decidir valga la redundancia y dirigir nunca ¿no? por ejemplo si miramos los demás países Guinea Conakry que es un país que creo que empieza a ser colonizado en torno a 1910 por Francia pero cuando reciben la independencia en el año no sé si 59 ya tienen una universidad y es la primera universidad a la que acceden los dinanos después de la independencia es decir ¿no? quiero decir con eso que tampoco la educación en cuanto a la educación ¿no? podíamos bueno jactarnos de de esta había otro tema los trabajos forzos quiero ir mencionando esto de hecho es porque son causantes del malestar de una población son causantes que pueden impulsar a un pueblo a levantarse contra el colonialista aparte de esto los dinanos estaban obligados a contribuir gratuitamente ¿no? pero bueno no me gusta hacer referencias personales mi padre siendo joven sin saber ni dónde quedaba la isla fue enviado a la isla de Bioco a trabajar el cacao mi padre trabajó el cacao el cacao con su primo que también su primo había ido antes a la isla cuando también lo mandan trabajan juntos hasta que su primo se muere de paludismo bueno yo supongo que era paludismo porque mi padre dice que fueron unas siebres intensas que tuvo durante tres días sin asistencia entonces pues cuando vuelve mi padre porque le decía no, no ya pagarás decían que guardaban el dinero que le correspondía ¿no? en concepto de salario pero cuando termina el trabajo y dice que tiene que volver porque su hermano que así se llamaban entre los dos se ha muerto lo que le dan es un baúl de ropa no sé si era ropa a usar era entre calzoncillos pantalones cortos pues sin mangas se lo dan lleno cuando mi padre regresa empieza bueno a regalar a sus hermanos su primo a todo el mundo a regalar el baúl yo vi ese baúl muchísimos años después yo era el el antepenúltimo hijo de mi padre yo lo vi entonces no solo no solo trabajaban sin salario en en fincas trabajaban sin salario en las obras civiles y públicas construían carreteras sin remuneración construían puentes sin remuneración hay un hay un refrán que dice lo voy a decir en fan después lo intento traducirlo long long gash an kumiji es decir el látigo es el que hizo la carretera sobre el monte kumiji esto esto lo utilizan los policías guineanos cuando te torturan y te quieren sacar información es decir el el látigo gracias al látigo se pudo hacer la carretera sobre el monte un monte raíces se traduce así bueno construyen edificios públicos hay ciudades enteras que fueron construidas ¿no? por mano de obra prácticamente gratuita cuando el administrador colonial de turno hacía sus visitas a los poblados porque no había carreteras pues no podía caminar como el resto de los mortales los nativos construían un camastro un camastro encima del cual colocaban un sillón se subía el administrador al sillón y cuatro nativos guineanos cargaban ¿no? cada uno bajo una pata del camastro y así caminaban kilómetros y kilómetros y por caminos angostos y escarpados así hombre se supone que el administrador español que además era un hombre que vivía bien que tenía mejor salud ¿no? que muchos de los que no podía tener alguna compasión ¿no? pero bueno son cosas que crean malestar crean malestar y crean un sentimiento bueno no voy a decir de odio pero también se puede decir de odio hacia el español en lo político ¿no? hay acontecimientos que para muchos estudiosos no son cruciales para entender la lucha por la independencia de Guinea quiero decir que esta ponencia no es para hablar de la independencia o del proceso de descolonización de Guinea es que quiero llegar a la lucha y a como surge mafías muchos historiadores sobre todo muchos que han estudiado el caso guineano la historia de Guinea señalan dos acontecimientos ¿no? el llamado manifiesto de mi comisión y las protestas en el seminario de Banapá hay que decir que a finales de los años o sea principios de los años 50 Guinea empieza a vivir una cierta esfervescencia política ¿no? nos enteramos de las cosas que vienen de los otros países aunque Gabón Camerún y muchos otros países no han alcanzado la independencia pero se sabe que están o están luchando pero ya a finales de la década de los 50 cuando sobre todo empiezan a acceder uno por uno a la independencia de los países del entorno la conciencia de lucha por la independencia de los guineanos pues es cada vez mayor como decía se habla del manifiesto de mi comisión como el primer detonante un grupo de líderes y jefes tradicionales ¿no? encabezados por haber su moto de mi comisión y otros ¿no? eran a vos su moto uno que se llamaba Felipe Seco Marcelo Asistencia es el último que ha fallecido del grupo y otro Carmelo Gemendón son los que hacen el escrito el manifiesto ¿no? piden a Franco que ordene a los administradores españoles bajar el nivel de presión ¿no? están indignados por las excesivas contribuciones exigidas a los guineanos hacen ese documento y la reacción de los españoles es brutal detienen detienen a todos los firmantes del documento muchos de ellos son brutalmente torturados y apaleados todos ellos van a la cárcel y otra parte ¿no? de esos firmantes otra parte es enviada al destierro a Anobón entre ellos estaba Carmelo Gemendo es decir Anobón era un una isla de destierro ¿no? para destierrar para alejar de la realidad a los disidentes guineanos y después está el tema del seminario de Banapa esto ocurre en el mes de septiembre de 1951 ¿no? los internados bueno podemos decir ¿no? a raíz de los nombres de las personas que estuvieron en este seminario ¿no? podemos decir que fue la primera cuna de la élite intelectual y política guineana deciros que en ese seminario estudió Natanasio Domillono estudió Enrique Gori Molubela estudió Jesús Don Buendi Nanguande el economista fusilado por Macías creo que el azobispo emérito de Malabo de Malabo Ildefonso también estuvo ahí muchos de ellos estuvieron en ese seminario pero las condiciones de vida en el seminario eran extremas las condiciones de vida eran difíciles la disciplina era extrema la alimentación era mala y para y para colmo no se precisaba a los presidentes qué tipo de educación les querían dar porque como vemos aquí eran personas que tenían otros objetivos intelectuales muchos querían ser abogados otros no estaban ahí muchos no estaban ahí para ser curas no sabían que querían ser economistas como Buendi abogados como como Enrique Gori etcétera etcétera pero no les entonces hicieron una huelga el el director del seminario era Nicolás Preboste muy famoso como veremos más tarde Nicolás Preboste avisa al vicario apostólico que se llamaba Fernández era el otro creo que creo que terminó siendo obispo de Fernando y ellos acuden a la policía diciendo que los guineanos están haciendo una huelga política interviene la policía pega a muchos de ellos los detienen etcétera etcétera los expulsan del seminario Enrique Gori viaja a España para estudiar derecho y Atanasio regresa a Riumuni ante la posibilidad real de que fuera detenido Atanasio se va a Gabón se exilia en Gabón estamos hablando de bueno de finales de 1951 Atanasio empezó a llevar ahí una vida incluso se dice que se alistó en el ejército francés todo eso de hecho tienen consecuencias no pueden terminar así no a partir de entonces el descontento no sólo aumenta sino que se canaliza en movimientos políticos de liberación en 1958 se crea la Cruzada Nacional de Liberación la Cruzada Nacional de Liberación es aunque no un partido político al sentido actual pero es la primera organización estructurada que se forma en Guinea Ecuatorial cuyo objetivo aunque no sea directamente pedir la independencia y ser los gobernantes del nuevo Estado pero sí tiene un objetivo inmediato que es concienciar a la población guiniana de la situación o que se está viviendo concienciarles de la necesidad de que se levanten contra los blancos la Cruzada tiene muchos miembros en la isla y también en la región continental en la región continental eligen a Acacio Mañé Acacio Mañé es un es un hombre hacendado es un hombre rico muy católico es un emancipado y es que se encarga de coordinar las actividades en la región continental Acacio Mañé celebra muchas reuniones con con otros miembros de la Cruzada en su casa él es de Ingiacom un poblado no tan cercano a Bata pero cerca de la frontera con Camerón pero que ocurre ocurre que al ser muy católico en Bata ya han destinado a Nicolás Preboste no aquel que años antes había sido director del seminario de Banapay que había llamado pedido a la policía para reprimir a los huelguistas es él es cura en la diócesis de Bata y se hace amigo de Acacio Mañé Acacio Mañé sale una tarde para confesarse no termina la confesión cuando regresa a su casa por la noche cae en una emboscada de la guardia civil lo detienen lo matan y arrojan el el cuerpo al mar Gustavo Nerín Gustavo Nerín investigó me ha dicho bueno Gustavo y yo solemos no acabamos de hablar hace mucho que no viene por Guinea que es muy curioso si lo investigó se abrió una investigación aquí en Madrid y se determinó que efectivamente los asesinos habían arrojado el cuerpo al mar la muerte de Acacio Mañé no es produce indignación pánico en el país como digo Acacio muere en el año 58 es el primer mártir conocido de la independencia de Guinea Ecuatorial un año después en 1959 hay otro líder pero tengo que investigar a qué grupo pertenecía posiblemente perteneciera al IFGE Enrique 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 es el siguiente para los de Riumuni el segundo gran líder el gran padre de la independencia y desaparece misteriosamente Macías decía y se sigue diciendo que lo mataron los españoles pero nadie nos ha dicho cómo murió Enrique Enrique nadie abrió ninguna investigación Macías llega al poder se limitó a acusar a los españoles de haber matado a Enrique Enrique pero nunca nos dijeron cómo había muerto esa persona estas dos muertes provocan como he dicho no solo indignación obligan a los independentistas lo llamaban nacionalistas obligan a los nacionalistas a tomar masivamente el camino del exilio a partir de entonces empiezan a formarse los partidos políticos con la muerte de Acacio Mañé la cruzada empieza a desaparecer solo desaparece como organización porque sus miembros siguen activos y empieza hay un trasvase de miembros de la cruzada hacia el Monalige en el mismo año de la muerte de Enrique Envoy de hecho se dice que muere cuando intentaba cruzar la frontera para Camerón ese mismo año que muere se funda el partido la idea popular de Guinea Ecuatorial IFGE lo integraban Clemente Ateba básicamente Clemente Ateba murió no muchos años también podría haber arrojado mucha luz sobre la muerte de Enrique Envoy estaba José Perea Epota y Antonio Eguro fue el vicepresidente de la asamblea ya con Guinea Ecuatorial como país independiente en Gabón estaba exiliado un catequista que se llamaba Bonifacio Ondoyo ahí crea un partido político que se llama Unión Popular de Liberación de Guinea Ecuatorial todos querían liberar Guinea Ecuatorial y lo funda con el apoyo de un amigo suyo que es León Bay presidente de Gabón ya se ha creado también el Monalige el Monalige lo dirige hasta Nacio Domilio el Monalige es el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial como he dicho este grupo congrega a grandes políticos incluso intelectuales de la época bueno si vamos a la isla veremos a personas de la talla de Pastor Torao veremos a Billo Balboa a Billo Balboa y sus hijos sus dos hijos Armando y el otro Norberto todos eran del Monalige estaba Francisco Dugan también era del Monalige Ángel Maixiel en Tuttum era del Monalige y Agustín Eñeso también era del Monalige se llega a la creación del monje como se crea el monje España sabe que los demás países africanos ya van independizándose y que en Guinea Ecuatorial ya hay un fuerte movimiento de lucha por la liberación de Guinea Ecuatorial y que hay muchos grupos políticos entonces la idea de los españoles es que se crea un solo partido político al estilo del movimiento que era el partido de Franco en Guinea entonces el gobierno español recomienda a los guineanos formar un solo grupo político este grupo político es el munje movimiento movimiento de unión nacional de Guinea Ecuatorial digamos que es el partido oficialista es el partido en poder entre comillas el munje a través a través del munje el gobierno español quiere controlar las actividades de los nacionalistas y se crea se celebra su congreso constituyente en 1963 a finales de noviembre del año 63 y como el movimiento es el partido en el que se integran los funcionarios los alcaldes los concejales los empresarios los agricultores hacendados etcétera etcétera están reconocidos porque muchos no aceptan integrarse en el munje prefieren seguir su lucha ¿no? como el IFGE el MONALIGE y algunos otros grupos ¿no? la Unión Fernandina etcétera etcétera el munje sigue ahí y empieza digamos a jugar con ventaja con respecto a los demás grupos políticos con eso se llega a a la autonomía ¿por qué? porque el activismo de los líderes independentistas convence a Naciones Unidas ¿no? y Naciones Unidas empieza a presionar a España para que conceda la independencia a China ecuatorial tenemos que decir que cuando llega la independencia perdón cuando llega la autonomía los territorios españoles españoles del Golfo de Guinea constituyen dos provincias españolas la constitución de estas dos provincias es una maniobra de Franco para hacer ver a la comunidad internacional de que Guinea no es un territorio ocupado sino que son dos provincias del Estado español por tanto esto es España pero esto no convence y se presiona a España para que nos dé la independencia por eso se empieza con una autonomía este Estado autonómico que es nuevo en España pues tiene su inicio en Guinea porque bueno teníamos un gobierno autónomo teníamos consejeros como son los consejeros del país vasco no pero salvando distancias y se dio esa autonomía después de un referéndum los nacionalistas digamos no los del Monalige IFGE Unión Fernandina no aceptaron no aceptaron la autonomía y de hecho en el cómputo global de los votos ¿no? la isla de Fernando Pó no votó a favor de la autonomía fue la provincia de Riumuni la que votó por la autonomía y recuerdo que incluso ¿no? empezaron a dar motes ¿no? a la autonomía para referirse a la autonomía ¿no? para burlarse de la autonomía pero lo cierto es que se formó la autonomía consistía en una asamblea general y un consejo de gobierno lo que se llamaba un gobierno autónomo la asamblea la asamblea general era de carácter representativo digamos que era una especie de parlamento porque estaba formada en la reunión conjunta de los tanto de los diputados de Riumuni como de los diputados de Fernando Pó el consejo de gobierno además de un presidente tenía ocho consejeros cuatro por provincia el presidente era nombrado por decreto del gobierno de España mediante una terna que se le presentaba y como se elegía la terna pues eran los diputados las diputaciones curiosamente cuando se hace la votación el que gana la votación es Macías el segundo de la terna es Bonifacio Ondoedo y el tercero es Abillo Balboa entonces mandan la terna y el gobierno español elige a Bonifacio Ondoedo al líder del monaje perdón del monje Bonifacio Ondoedo bueno eso son lo son las primeras señales de liderazgo de Macías lo aguanta Macías no es elegido bueno le nombran vicepresidente del gobierno autónomo para entonces Macías milita en el Monalige pero es un es un militante que no se tiene que no respeta la disciplina del partido pero está ahí Macías antes era funcionario después fue alcalde de Montgomery y llega al vicepresidente del consejo de gobierno un elemento importante para entender todo este proceso es el secretariado conjunto bueno Alicia Campos lo explica muy bien en su libro porque además de toda la documentación que utilizó entrevistó a miembros del secretariado conjunto que cuando hizo su libro todavía seguían en vida entrevistó a Pedro Econ creo que Pedro Econ sigue en vida y entrevistó también a Esteban bueno por eso pregunté antes que bueno entonces el secretariado conjunto lo forman voy a dejar lo forman dirigentes de 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 Monalige IFGE no y alguno de la Unión Fernandina entonces ¿por qué forman el secretariado conjunto? lo forman porque va a haber un proceso no va a haber una conferencia constitucional y esa conferencia constitucional tiene que tener a juicio de ellos una voz una representación esa representación es ¿no? el secretariado conjunto pero estamos hablando de unos momentos en los que Atanasio acaba de llegar del exilio ha estado mucho tiempo en el exilio durante ese tiempo algunos del del partido ¿no? algunos del partido ya empezaban a cuestionar su liderazgo por el hecho de haber estado mucho tiempo fuera Atanasio llega en 1966 y se establece en en Santa Isabel Malabo aunque aunque está de acuerdo con la formación del secretariado conjunto ignora que el secretariado conjunto es un caballo de Troya que no solo va a destruir el Monalige sino también va a destruir el proceso entonces lo forman llega la conferencia constitucional ¿quiénes tienen que ir a la conferencia constitucional? tiene que ir un representante de cada partido político y cuatro consejeros del gobierno dos consejeros por por provincia o por región es decir dos por Fernando Poi y dos por Río Muni Macías no está en la lista de los que tienen que ir ¿por qué? porque no es líder de un partido político y además al ser vicepresidente del gobierno autónomo tiene que quedarse como máximo representante del ejecutivo autonómico en el país pero Macías asiste viene a España pero cuando viene a España a la conferencia constitucional ha dejado un grupo bien organizado en Río Muni que se encarga de desacreditar y calumniar a la figura de Atanasio de un millón que era su compañero de partido bueno me hubiera gustado que esta charla fuera yo recuerdo yo era pequeño porque todos mis tíos todo el mundo eran del monalige pero recuerdo que vi como en mi pueblo se quemaron las fotos de Atanasio se quemaron las fotos de Atanasio porque el grupo de Macías venía Atanasio había vendido el partido había vendido el monalige Atanasio estaba dando pasos para entregarse a los blancos y vender así la causa por la que habían dado su vida Enrique en Boa etcétera etcétera bueno Atanasio está en Malabo pero los otros están socavando los cimientos de su de su partido en la en la región continental y eso es así bueno a pesar de que se había dado la independencia mucha gente perdón la autonomía mucha gente seguía en el exilio por eso Atanasio no viene en el año 64 cuando se da la independencia sino que sigue sigue en el exilio en la conferencia constitucional ahí ocurren muchas cosas ahí ocurren muchas cosas primero aparece la figura de un señor que se llama Antonio García Trevijano Antonio García Trevijano es un abogado liberal al parecer con mucho dinero y pertenece a un grupo de intelectuales españoles que tiene un núcleo de oposición al franquismo no forman ese grupo el mismo García Trevijano Ramón Tamames y Enrique Tierno Galván pero ¿qué es lo que pasa? bueno lo que dice con en el libro de Alicia Campos es que cuando estaban en la conferencia constitucional y buscaban asesoramiento vieron a Ramón Tamames y Ramón Tamames les pidió 500.000 pesetas para asesorarles por eso fueron a ver a García Trevijano pero yo estaba en una charla de Ramón Tamames en el año 90 aquí en el Colegio África yo vivía en el Colegio África estudiaba ahí y Ramón Tamames nos dijo que sí efectivamente hubo ese grupo buscó maneras de vengarse del franquismo en Guinea y trataron de apoyar un grupo el grupo más anti español del nacionalismo guineano primero se ofreció a Ramón Tamames por las razones por unas razones desconocidas no puro ser y apareció Antonio García García Trevijano que es presentado a la oposición guineana bueno digo oposición por un antiguo empresario español que había sido expulsado de Guinea por sus simpatías con los nacionalistas guineanos bueno allí también ocurren muchas cosas que la conferencia constitucional no sólo estudia la manera de hacer el traspaso del poder sino también el tema de la constitución los guineanos no tenían posibilidades de elaborar un proyecto de constitución así que los españoles les otorgaron una constitución y Macías se opuso a la constitución Macías hasta llegó a pedir una comisión de las Naciones Unidas para que se encargase de la elaboración de la constitución pero era la mejor constitución que cabía en Guinea en aquellos momentos y Macías lo sabía ¿por qué era la mejor constitución? porque primero garantizaba la unidad nacional de Guinea ecuatorial primero segundo garantizaba una cosa muy importante que no existía en España que los ciudadanos mediante sufragio universal pudieran elegir a sus gobernantes y porque los propios guineanos no tenían capacidad para elaborar una constitución y presentarla en aquella conferencia constitucional así que Macías que mandaba información a Guinea todos los días y sus compañeros se movían del secretario conjunto se movían por el país día y noche informando a la gente de lo que ocurría en la conferencia constitucional y de lo mal que Atanasio y Ondojo lo estaban haciendo pues Macías se opuso cuando llegan a Guinea Macías se oponen a la constitución y pide el no en el referéndum Macías pide el no bueno es verdad que los grupos de la isla también piden el no pero cada uno por sus razones entonces Macías utiliza el no a la constitución como una estrategia populista sabe que esta constitución nos conviene a los guineanos pero para dejar mal a los demás a sus oponentes frente a los ciudadanos no dice que la constitución no sólo no garantiza los derechos de los guineanos sino que además garantiza la continuidad del colonialismo en Guinea ecuatorial esa es la la campaña bueno al final gana el sí a la constitución el sí gana por 72.459 a favor votos a favor y 40.000 ¿no? mucho más de la mitad ¿no? eso hace ver que Macías ¿no? tenía empezaba a tener fuerza a muchos no les preocupó ¿no? que Macías yendo contra corriente pues ganase así entonces y llega la campaña electoral cuando llega la campaña electoral el monalige y está y está roto el secretario conjunto ha conseguido llevarse ¿no? a personalidades de la no sólo del monalige sino también del ipge del monje etcétera etcétera de tal forma que cuando se inicia la campaña electoral yo creo que el mismo Atanasio sabe que es tercero de que los dos principales candidatos son Macías y Ondoero eso no no se bueno bueno cuál es el programa electoral de Macías el programa electoral de Macías se lo han elaborado en España se lo ha elaborado Antonio García Trevijano y este programa electoral recoge por ejemplo bueno una economía digamos de corte social demócrata una economía mixta dirigida por el por el estado en cuanto a las relaciones internacionales quieren mantener buenas relaciones con todos los países del mundo y unas relaciones privilegiadas con España según el programa electoral esto sobre el papel pero esto es lo que también dice en sus reuniones en la isla esto es lo que también dice en sus apariciones por televisión que no la televisión no llega ni siquiera al 10% de la población de entonces pero cuando llega al terreno donde realmente le interesa el programa tiene otra interpretación relaciones con España los españoles son los que asesinaron a Enrique en Boa a Cacio a Salvador y a Atanasio y Bonifacio se han vendido a esos españoles así que los españoles son nuestros enemigos primero segundo Macías promete todas las haciendas de los blancos a los que le voten recuerdo recuerdo un día mis tíos vienen del mitin de Macías que Macías había hecho en nuestra ciudad vienen y van y mantienen un debate entre los que les piden decirnos que ha dicho Macías Macías ha dicho que estas mujeres de los blancos que tienen pelo largo y uñas largas pintadas de rojo serán nuestras si le votamos y discutían entre ellos y algunos decían que sí que era posible no es decir un bueno un programa populista no las cosas que hombre una persona que en fin no podía pensar que esto fuera posible y en eso aparece la juventud en marcha con Macías yo he dicho que los populismos siempre y coinciden en eso con los fascismos siempre forman organizaciones juveniles casi paramilitares es un tema que muchos no han estudiado el tema de la aparición de la juventud en marcha con Macías ¿cuántos minutos me quedan? cinco minutos bueno vale hombre si prefieren que discutamos con lo que hemos dicho bueno la juventud en marcha con Macías si alguien tiene algo que preguntar al respecto preguntarlo ya no voy a extenderme en eso decir que la juventud en marcha con Macías son jóvenes sin trabajo la mayoría de ellos analfabetos están en en los barrios de las ciudades incluso algunos de ellos delinquen están en los poblados ¿no? y creen que todas todas sus desgracias se deben a la presencia del hombre blanco así que la salvación es acabar acabar echando al hombre blanco y la única persona que puede conseguirlo es Macías entonces estos chicos muchos de ellos fueron mis tíos muchos de ellos lo que hacen es ir pueblo por pueblo intentar convencer a la gente de que se vote a Macías a los a los reticentes les amenazan con con venganzas posteriores así van en toda la región continental en todo Río Muni durante la campaña Bonifacio va acompañado de la de la guardia civil de la policía de la guardia nacional que les protegen pero Macías va solo en cada lugar a donde llega encuentra una cadena humana de esos jóvenes que son los que les protegen son los suyos estos chicos son los que hacen que cuando proclaman los resultados definitivos después de la segunda vuelta el día 29 de septiembre del año 68 el día 30 y empiezan a ajustar sus cuentas con la gente el día 30 de noviembre empieza la represión en Guinea de la mano de estos jóvenes pero bueno Macías gana como todo el mundo sabemos y cuáles son las consecuencias las consecuencias son que a partir de entonces empieza la represión ¿no? prohíbe los partidos políticos acaba con la constitución elabora la suya propia con el asesoramiento de Antonio García Trevijano funda el PUN el partido único nacional de los trabajadores y el comité el congreso de ese partido funda el PUN en el año 70 el congreso de ese partido es celebrado creo que en el año 72 lo proclama presidente vitalicio Macías había conseguido acabar con todos los elementos y factores que hicieron posible el acceso de Guinea ecuatorial a la independencia consiguió acabar con todo esto en beneficio suyo bueno me gustaría que charláramos ¿no? me gustaría hablar más y aplausos gracias gracias gracias